Regina Primera Semifinal Regina Primera Semifinal La joven afirmó que llegó hasta las semifinales a base de sangre, sudor y lágrimas y no por la polémica o supuestos favoritismos. Yo siento que llegué hasta aquí por perseverancia y ya estando allí, empecé a valorar lo que estaba buscando en el programa. Polémica con Regina De usuarios señalaron que la joven estudiante de nutrición sostiene algo más que una amistad con Antonio Betancourt, quien es coordinador de participantes de Masterchef México, situación que generó sospechas. Dos partes ha dado una opinión sobre ese tema, lo que sí es un hecho es que el gran final de Masterchef México se llevará a cabo el próximo 10 de febrero. Con información de El Universal, el debate y radio fórmula fotos de Twitter y captura YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!